Bueno, creo que va a ser muy parecido al anterior, donde se jugó la verdad que un muy buen partido, creo que de los dos, muy intenso, muy competitivo, que es lo importante en esta instancia. El partido anterior lo ganamos por uno, pero fue parejo, así que me imagino un partido muy parecido. Hoy les toca jugar aquí en las instalaciones de Argentino. ¿Qué les pareció el club? ¿Estuvieron mirando las instalaciones? Sí, lo miramos, yo ya lo conocía, había venido a jugar hace un par de años, siempre es muy lindo club, ¿no? Siempre es lindo ver que los clubes crecen, que los clubes tienen varias disciplinas, así que bueno, obviamente felicitarlo por eso y ojalá haya más clubes así, la verdad. El 19 de octubre debutan en el torneo federal, ¿cómo viene siendo la preparación? ¿Tienen otros amistosos de acá a los próximos días? Sí, sí, el 19 de octubre contra Atalaya, ahí arrancamos el federal, ahora el sábado que viene contra Chagua allá en Paraná, así que bueno, y ahí terminaríamos y ya nos prepararíamos para el inicio del torneo. ¿Cuál es el objetivo de cara a esta temporada? Y bueno, primero ir partido a partido, conocer un poco más la zona, que hay equipos nuevos de Córdoba, así que obviamente ir partido a partido, trabajamos para eso, es una competencia donde se juega un partido por semana, así que tenés toda la semana para trabajar sobre ese partido, y si vas pensando mucho más adelante, un partido te puede hacer quedar muy atrás, así que bueno, obviamente vamos a trabajar para ir despacito. Sí, ya es la quinta temporada que vamos a estar disputando el segundo nivel nacional, la verdad que bueno, contento por eso, va a ser la sexta pronto, ¿verdad? Y bueno, viene diferente el proyecto de años anteriores, donde estamos haciendo un poquito más hincapié a nuestras inferiores y los chicos del club, de hecho este año empezamos un poco más con los nuestros, como nosotros les decimos, y el armado del plantel estuvo un poco en base a eso. Después obviamente tenemos cinco refuerzos mayores, que bueno, que son los que nos dan un poco la jerarquía del plantel para afrontar este tipo de competencia, que a priori va a ser muy fuerte. Claro, en esta categoría podrías tener extranjeros si quisieras. Sí, como política del club este año no va a haber, justamente por estas cuestiones de la crisis económica y lo que es el cambio de la moneda extranjera, que bueno, no nos permite acceder a ciertos jugadores o a cierto rango de jugadores para... Todos dólares. Sí, el tema de los dólares la verdad que nos complicó muchísimo, bueno, y la proyección como hablan los que saben, tampoco nos da la posibilidad de poder contar con un jugador de jerarquía. Bueno, me tocó ver el otro día el partido con Quinza, un jugador aceptable de trabajo y seguramente recién se estaban conociendo, ¿no? Un poco con un jugador, digo, uno de los jugadores más experiencia, Diego García. Sí, en el partido con Quinza la verdad que lo queríamos jugar, teníamos la posibilidad y Quinza le dio el privilegio de visitarnos a nuestra ciudad, a nuestra casa, así que no podíamos perder la posibilidad, pero estaba claro que, bueno, en cuanto a las pretemporadas, los calendarios iban diferentes y, bueno, solo estaba un poquito más duro que ellos, ni hablar de la jerarquía que tenía el plantel de Quinza, ¿no? Pero igual, más allá de eso, creo que hicimos un muy buen partido, aceptable y, sobre todo, pudimos plasmar lo que veníamos entrenando, que era lo importante. Juan, la competencia en sí, ¿cuándo arranca? Recién arrancamos el 23, en Oberá, nos toca Oberá y Resistencia, en Villa San Martín. ¿Verdad que no haga tanto calor? Sí, ahora, por lo menos nos toca en enero, aunque después seguramente tendremos otra vuelta de esa. Pero, bueno, nos queda un poquito lejos el inicio, pero, bueno, con un Oberá que se armó completamente distinto a los años anteriores, con mucho refuerzo, un presupuesto bastante muy bueno para la categoría, y, bueno, con un Villa Resistencia también se armó un poco más a los últimos, si se quieren, pero, bueno, han desembolsado un presupuesto también importante para la competencia, así que nos tocan dos rivales duros al inicio de la temporada. ¿Vos sabés qué me interesaría? Si lo podés decir o decir, si no o no. ¿Cuál es un presupuesto para jugar, digamos, normal y algo más extra en un torneo de este nivel? Ah, decir no te puedo decir, digamos, bien cuál es el número. O sea, nosotros sabemos de... El presupuesto incluye muchas cosas extras que nosotros estamos un poco al margen. Entonces, bueno, la verdad que, sobre todo lo que son viajes, hoteles y demás, la logística hoy para la Liga Argentina es costosa, entonces tiene una preponderancia muy importante dentro de lo que es el presupuesto. Entonces, si te digo un número te estaría mintiendo, pero la verdad que debe estar, no sé, arriba de 6, 7 millones o algo por el estilo, seguramente. ¿Cuántos equipos son y se dividen en zonas? Sí, la Liga Argentina son 28 equipos. 14 en la norte y 14 en la sur. ¿Todos contra todos y a doble rueda? No, no, se divide, o sea, la conferencia norte a su vez está dividida en la zona norte, en la zona noroeste, perdón, in-or-este. O sea, está partido para los costados la norte. Entonces, de ahí tienen 7 equipos cada uno. 7 equipos, una ida y vuelta todos contra todos. Y después la norte se vuelve a juntar, están los 14 equipos donde hay otra vuelta todos contra todos. Es bastante largo, ¿no? Sí, 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 vamos a tener para entretenernos.